Este es el hospital Empire State, una institución dedicada a salvar vidas. Pero esta noche una terrible tormenta lo ha aislado, dejándolo en las manos de un hombre inexperto. El médico llegará enseguida. Un hombre que jugará a su antojo con la vida y la muerte. ¿Doctor Slattery? ¿Doctor Slattery? Sí, soy médico, ¿cuál es el problema? Vamos allá, voy a curar a esos gilipollas. ¿Qué demonios está haciendo? No me gusta nada como suena. A mí tampoco. Esto tampoco me ha gustado. ¿Quién es ese maníaco? Cuando la escayola es muy grande, el hueso hace callo enseguida. No me extraña que se gane bien la vida. ¿Por qué tengo que hacerme pasar por médico? Prefiero hacerme pasar por loco. Dispone de una noche para hacerse pasar por médico. El corazón se ha caído al suelo. No importa, ahí vamos a operar un cerebro. O de toda una vida en prisión para pensárselo. En eso tiene razón. Doctor Slattery, ¿qué pretende usted? ¿Quién es usted? ¿Le importaría a alguien decirme de una vez qué demonios está ocurriendo? Tenemos la mejor profesión del mundo. Podemos aparcar donde nos dé la gana. ¿Cómo se para este trasto? Richard Pryor está convirtiendo cada caso urgente. Otra vez, no. Doctor Shofi, es una urgencia. Encárguese usted. En un estado crítico. ¿Qué le ocurre? Verá, doctor, me duele todo. ¿Todo? Estado crítico. El doctor la curará. Tengo manos de santo. Tengo manos de santo.